en la campanita el mejor comentario tiene un regalo de 500 dólares bueno pues yo voy a comentar yo mismo que mejor comente cuando te lo quiere entregar todo para tu casa pero porque tú sabes que uno tiene amigos en todos lados y se combina mejor para que se vayan a ser y a qué día se va a entregar mañana que es lo que estamos aquí hoy hay bobo choque de titanes mire este juego de lo que hay aquí hoy tontón 80 la salsa el chiquito la moralella tv suscríbete a esta vaina atención de creen atención de creen a la redada después que termine porque porque tenemos porque de que somos delincuentes eso es el líder grabar aquí con la bachata la bachata oye que lo que oye la bachata yo lo que tú quieras mérame estamos aquí desacatado vinimos a hablar de los lambones de bebidas ayudante bebida lo que no ponen ni para el hielo tú sabes que se te pega un saludo muy especial para la colombiana como se llama laura laura mera la bola votó pero ya se va a enfriar de nuevo contigo no así no es amiga mía amiga tuya con derecho una barriga de topo mujeres ustedes que van a los drines dije cinco mujeres te jalan a bailar espérate tontón te jalan a bailar después que te jalan a bailar te mandan la tipa para que te tire el cubo de mezcla mira la amiga mía amor estamos grabando por si acaso mira por dios que no te respondo a mí me vean los cobardes que son los hombres por dios que me duelen esas mujeres tú bailes una vaina que ellas te jalan a ti chiquinay después que tú termines bailar te mandan la segunda era mira que dijo ella que le mando una jumbo y tú sabes cuánto que tú eres jumbo bajarle algodón no salen a la calle sin cobrar se robó el show bailando salsa se me tiraron tres mariconas el tal de que el luis a la rayo es un ratón alante de ese verdure como así luis a la rayo el que es el que más baila que el que se baila y el que se engarraba la botella no yo soy duro yo y salsa soy más pero lambiendo tú eres duro yo pertenecía a una asociación los lambones anónimos se llama Solón lambones del Sancho Sama profesionales como tú penetras para beber aquí yo acecha vamos a ver hey chiquito chiquito ayer iba a caer esa persona tiene que tener cuidado diablo de aquellos huevos brugales ya está bebiendo y en media hora está averiguando si hay drogas porque son así y enamoran a la mujer tuya y si te descuida te dan salsa pero hay dos formas de penetrar dime cuando no hay mujeres se entra así y cuando hay mujeres como tú penetras como tú penetras patrón no hay de patrón diablo yo he visto hombres coño que gaste cuarto lo que gastamos anoche fue mucho bueno cuando tú llenaste el tanque de gasolina es lo que yo fue 100 pesos de gasolina pero no pone de más diablo ese tanque lo llenaste entonces el tipo de la CC ya éramos 15 tipos si abrió no y las mujeres no por ahí hay una chiquita que sabe mucho y dice los tenis son de marcas porque ya saben todas las marcas pero hay gente que anda más clásico con lambón si el lambón parece el patrón parece el patrón el lambón parece el patrón de la vaina hay muchos de esos lambones que a la hora de pagar te dicen fulano pasamos el cuarto ahora hay gente que eres fuerte oye oye que pasamos una vaina la cuenta hace como 42 mil pesos que yo la brego eso en 40 pasa el puti hace el lujo corta una vainita esa y paga y su y ven también que ustedes están sobrecargando ya todo el mundo el tipo que está cobrando dice mierda mierda quien era el dueño y el dueño es él así es y cualquiera creer que estaba ahí queda como un juquero cuando ellos se roban el show cuando yo cogen para el baño como dice tontón que pasamos los cuartos y de allá para acá vienen tú sabes que siempre hay sus tigres que se ganan sus peajes para que te llevan a los años y te traen los traen en el medio muchachos los cortachones así que las mujeres dicen es el de la vaina y sacan en julio el cuarto y el que a todo quedó como el lambón pero vamos al tema de una vez el lambón yo estoy en una boda se está casando Juan Miguel un pan amigo que vive en España que pasa que en esa boda anda uno de igual mi abuelo dijo ser mio esto es cuando él agarra el de igual no dale para que haga esto dale para que tu voz sabía mejor él agarra el maldito de igual y no lo llevaba a mi abuelo estamos tirados lo liquidamos con el de igual llegamos al char el de igual viene siendo el de igual viene siendo como no es un wiki en el que el tiempo te estoy hablando del dos mil dos mil cinco dos mil cinco oye llegamos al char por eso es una etiqueta azul va acá está manjao manjao tiene un polochés que se gobernaba no le cabía un alabama manjao como ese bajuñe pero acuérdate que yo digo el cuello del polochés parece una cadena que yo digo el cuello del polochés me dice un machacho el grande que está ya que tiene seis cuatro digo mierda pero el que tiene el polochés que no le cabía un alabá seis cuatro no alabá y ahora quiere tirarle al lápiz que sí el polochés el polochés que pasa oye que llega un pan amigo que le dicen la macabra y dice la macabra que lo que es y cerramos digo no se ve nosotros que es lo que es un poco un vaso usted no tiene diez para yo un vaso wey salte de la vaina va a dar la entrevista mamá huevas oye no hablándole mal a la gente es para que ustedes vean que en la calle que estamos le doy lo él iba a dar con la botella esto es la vaina orgánica le doy los diez tontón para que busque el vaso con con hielo wey y el tipo no vino con otro secundero mira te trajo otro acompañante otro más que si tengo diez más para el secundero cuando tu dijiste que el poloche que tenia mangado estaba todo arrugado no arrugado no lo que pasa fue que el ese poloche se lo regalo fue finta la grande y lo tenia metido adentro la coño qué increíble el palo terminó con el romo de abajo el palo terminó con el romo de abajo el palo terminó con el romo de abajo el palo terminó con el romo si porque no lo llevan el romo y son los que más brindan que los que bien a tú el que lo pasas por el alcance tu ta señores eso es tu vaina de lambones yo soy maestro yo estoy con oye con quien estoy en eclise a casa llena eclise a casa llena yo estoy con regino muy estamos viviendo gol sabe que yo el gol le doy coño yo me lo veía sin hielo yo veo así a puro pichardo yo veo así a puro pichardo entonces ya no hemos bebido tres gol y de repente viene y me dice tenemos una hora bebiendo y él me mandó a comprar un son si me salta tú estás viendo por qué los lambones no le da rezaquia que a todos sus cuartos tú quieres ver que le duele a la cabeza un lambón si le ponen carbón del bueno a la juca sí porque es que el lambón es pobre yo tengo un carbón que tú prendes un y si una chispita se prenden los 10 y un día y un día y un día un día está encendido que he preparado la juca y no le he hecho los hoyos y subí los carbones hacia el hoyo y jalo oye yo yo hasta el agua le saqué la mujer mía se levantó de salsa no le ha hecho los hoyos que fue lo que tú te metiste dijo el diablo no hay en el diablo no voy a el papelito porque el lambón quiere beberse el rombo es al caballo y por qué los lambones son así los lambones son tan abusadores que la tapita y ahora se hacen a la besa ahora hay unos lambones clavados hay unos lambones clavados oíste por algo hay un lambón clavado es una niña es una niña es una niña bárbaro después dicen que yo estoy mirando ahorita yo no estoy mirando para allá hay unos lambones clavados miren lo que me pasó a mí yo siempre soy la teta yo siempre soy la teta ¿sabes que yo hago mi chiripita? ¿qué pasa? que yo todo el tiempo ¿chiripita de qué? es vanitería y vaina así no con patatos te apaga esto dale no importa que te orgánico háblale de cerca el micrófono entonces yo agarro morado y veo con los tigres sigue hablando ahí esto estaba grabado esto sabía que venía y veo que yo dama abajo le digo compadre pero dama compramos de ellos esos tres tigres que están ahí dama se secretean y hay uno que baila por pila el otro el que más saluda gente me dice el compadre no compadre ellos son así pero ellos van a comprar socios 10 de la noche ya son las 1 de la mañana y yo no he visto ni una pequeña de los panas desde que llegaba el turno de ellos fulano se descaritaba a bailar digo compadre si no le digo compadre me quedo aquí va yo a desayunarme que vamos a hacer me dice no compadre yo compro la otra el compadre compro la otra yo me voy porque ellos tienen loco de vega pero que pasa que hay un tipo que me está haciendo pines cambio de luz y me quedé rápido y le di debo a la cartera de mi mamá tú sabes con un emilio prudón la azulita oye nunca el mande mil miligramos para el dolor de cabeza le quito la azulita cuando le quito la azulita se arranca para ir a Lleguerre los tigres tuvieron una mesa que ni la vió el tigre en euforia llena la ponchera llena de presidente llena de presidente hasta ahí llegué yo tú dijiste es el paraíso llegué al paraíso mira el Lleguerre ese ratón mira el Lleguerre ese ratón digo Kelvin ¿Usted tiene dinero? una pregunta como ya estamos hablando de las bonnes no me digas no tú no como tú llegaste como tú llegaste aquí porque tú dices que vives para Isabelita ¿para dónde fue que tú me dijiste que vives? bueno moralella y este muchacho me dijeron vamos a hacer una balona no no pero ¿a dónde tú vives? una balona ¿quién fue el que te trajo aquí? porque tú no viniste en Indrai ni viniste en taxi ¿cómo tú viniste aquí? bueno yo te voy a hablar la verdad yo estoy con la mujer sentado ¿cómo se llama el vana que tú le cogiste el perfume? que está hueliendo eh eh él no lo compró el que en la quitar rita él me sabe ahorita me dijo tu nombre yo te digo yo te digo ahora lo siento en Anib di que el maestro termine esto está terminando la pelea de miguel montilla frente aquí pambele eso fue había un toque de queda en santo domingo será cada 20 minutos el santo eléctrico un zambá miguel montillo como te encuentras me encuentro en perfectas condiciones tú crees que tú puedes ganar esta pelea si en el segundo se va y todo el mundo aplaudiendo llegó la hora cero coge para panamá jacob majuta quiere un avión privado y lo montan en el medio con toda su familia no se quedó nadie de miguel montilla ya esa vaina está así y bajan el micrófono del aire señores y señores de república dominicana pesan 275 libras de la república de panamá y pambele él venía bueno mira la cuarta cuerda y la me hizo así con los guantes suena la contentosa y el hombre le ha pisado los dos pies a miguel montilla y la mera sí otro golpe más contundente en el rostro del dominicano hay otra vez la zona espática el señor increíble tienen que tirar la toalla y miguel en el suelo y miguel fumando y le hizo uno de los guardaespaldas de jacob maruta maldita madre coge ya lo botaba tú viste lo que dice jacob y que tráelo para torturarlo ese fue su maldita madre pero él no le dieron muchos golpes 143 trompa en la zona espática luego en la zona espática que cuando te dan un trompón ahí el fujín cierra ¿y cuánto le pegó él al otro? 135 ahora en el ojo no le dio, nomás le dio 400 ahí en ese ojo, la boca le la puso como un puerco ¿le hizo un puerco de uva? la cara le pareció un puerco yo salsa pero ahora, el que le dio toda la trompa a él el otro que le hizo al otro Miguel Montilla no dio un golpe ¿en qué quedó esa vaina? si lo mataba, lo mataba para ayudar a la República Dominicana uno de los jueces dijo por tres puntos ganó pero Miguel Montilla no dio un trompón y lo dejaron quedado ayer en Panamá con toda mi familia ¿cómo llegó aquí? le dijo, trae la familia que la vamos a torturar a todos si no, si no, si no, si no, si no si no, si no, si no ya lo sabe mira, a mí había un tipo había un tipo así como chiquito la mujer de él iba a dar a luz pero ella tuvo problemas en el pacto había que ponerle sangre de urgencia ya han llamado siete para donarla la mía no porque la mía salió en polvo cuando el tipo habló yo por tú no tienes sangre y digo, ¿y cómo estoy caminando? ¿cómo estás viendo? y le hicieron la prueba ¿sabes quién salió? agraciado el tío uno que le dicen al tío un viejito y dice, yo no, yo se la dono la sangre oye, 500 se secó corren a nada y lo sientan en el banco ahí y pasa una enfermera con dos bolsas de sangre de ese tamaño y me pregunta la mía diablo, ¿cómo cuántos se se van ahí? yo, algunos 40, 30 le voy a sacar 500 y me mira a la cara y me dice, ¿cuántos? yo, como 40 se se van ahí le voy a sacar 500 y oye ese ruido me dice eso, no se oye ahí es como un alamete de sangre no, esa es la bomba que habla de la sangre yo miré y el viejo notaba rompió una ventana oye, él estaba ahí en la maternidad de Lomina se tiró ahí una cuarta planta por estar relajando loco, si iba a morir la mujer eso fue verídico sí al viejo tuvimos que buscarlo en el parque de Lomina huyendo y esa sangre de la mano saqué yo a su maldita madre porque él creía que esas dos bolsas de sangre ahí había un millón de 16 y yo relajándole le dije como 40 o 50 ese vio a mi mamá se acercó y dice, bueno eso fue verídico ¿verdad? ya lo sabe mi gente yo no puedo estar al lado de la salsa porque me puedo de una vaina ese tipo es más hablador que el tío no, no no, no no, no no, no no, no no, no no, no, no no, no, no no, 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 no usted venía en una goma llamando a Juan porque son chicles tú tienes que tener cuidado por usar la calle el otro día él montó una mujer la traía o sea que la mujer se montó a la hembra así y se metió en el badén y no lo vio y la mujer no la dejó que el policía es gotajo sin teta y sin nadie y él hablando solo y yo lo paré y le dije Luis, la dejaste allá en el badén sin teta hasta los pezones le borraron hace 5 minutos ya lo sabe ya lo sabe háblame de la redada el juicio de lo que tú más grande ha pasado la redada ¿cuál ha caído preso aquí sin sopita? no, yo ando casi en el distrito entero porque yo no tengo que hablar mentira el que me conoce de Elizabeth sabe que yo ando casi en el distrito entero bueno, una vez este es leve yo tengo una jeva para allá por el autódromo eso es lureña casi mente Brisa del Mar se llama eso la tipa me llama y me dice mira para que me cotice mi mamá quiere pintar un juego de comedor yo inocentemente yo estoy recién en la vaina como somos novios la vieja me dijo yo le dije no, tres y medio por el comedor no, son muchos cuartos se me pegó la cama de la vieja con dos mesitas de noche se me pegó la cama de la hermana se me pegó una repisa tú pintas pintolas claro y doy tiro pero tú ha caído preso tú ha caído preso claro, atiende cuando yo voy con mi cinta yo caí preso una vez una sola vez en mi vida por algo que yo no hice porque la verdad te violaron te violaron algo que yo no hice ¿violaron a Tontón? no, por algo que yo no hice ¿tú sabes qué fue? me mandaron a hacer un depósito y yo no lo hice ¿qué es lo que pasó, Tontón? algo que fue por algo que yo no hice la cara de ladrón yo me imagino la fiesta que Tontón debe oye, muchachos ¿tú crees que debe muchas fiestas? no, yo no bebo yo creo que salgo hace gusto que debe muchas fiestas el ladrón es grande tú sabes que coge lo avance y no va a los hijos yo nada más voy el día 4 para la fiera aquí en Villajuana va la salsa va chiquito ¿cuál mamá? ¿usted no va? no, oye no, no amado, está frío aunque está caliente con el patrón de nosotros está caliente con el patrón allá hay un tipo que es ladrón pero son de estos ladrones que lloran cuando tú lo acusas ¿tú no lo has visto? ¿tú fuiste que te robaste el mundo? ay, yo no robo y lloran ay, por Dios santo y el televisor en su casa porque es ladrón entonces yo lo mando con 2 mil pesos un brugal ahí y coge 50 pesos para ti y no vino llorando le perdieron digo yo ¿cómo que este por Dios santo nada más a 10 mil digo pero yo te doy los dos mil enteros oye que ladrón me dijo tu maldita madre le doy dos mil enteros y viene llorando que nada más a 10 mil digo pero yo te lo di entero me digo que parece que alguien los cambió maldita madre digo Henry tráeme el tubo que le voy a dar el dejo de tu maldita madre ay salsa por Dios Dios tiene que matarme Dios te tiene miedo a ti hijo de tu maldita madre salsa ¿eh? ¿y tú nunca le has tirado un cubo de mezcla a nadie que te ha mandado a comprar droga? pero eso es lo que yo más hago y yo oye lo que hice yo agárreme tú sabes que hay tipos que te ponen a robo porque si tú me dices a mí consígueme un equipo de música de carro ¿qué tú me estás diciendo ladrón? yo tengo agencia de vaina de nuestro doméstico de eso ellos los titomellas son profesionales en eso hasta esto hace millonarios yo estoy sin desayunar y lo contienen y pasa la salsa price el monstruo le digo salsa venga acá hermano por casualidad yo estoy por comprar un radito y dos bocinas bacanas si tú la tienes ¿de carro? de carro digo yo coño mamá huevo usted te ha pasado loco y viene el niño la moña y me dice lo que está diciendo ladrón y cuando él fue a hacer el aéreo allá para doblar me dice el niño vamos a hacer el 8 pues yo me sé todos los trucos cuando viene allá para acá yo te voy a vender un equipo que nosotros tumbamos por ahí pero a mí no me gusta hacer negocio por aquí porque usted quiere hablar mucho por Dios que yo no hablo yo porque yo no hablo de una policía no me golpe salsa digo mira nosotros tenemos un equipito por ahí yo me siento la marca se va a ir acá digo niño que marca dice niño creo que es blan 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 en ese entonces yo era el diablo y las bocinas son buenas no las bocinas tienen los imanes grandes pero son una marca rara de que esferzan forzan forzan solo que son cuatro bocinas forzan vale más que la casa donde yo vivo oye y había plantas salsa digo si había una planta ahí una que le dicen feo seo una planta seo digo yo si la otra es de mala marca jamacandon solo que una planta jamacandon tenía igualizador me dice si había uno pero es de los malos como con un batón así creo que cabra cobra le hice un equipo de ciento y pico de pesos de ciento mil me dijo ya donde está en la cieniga niño vamos a buscarlo en cuanto te empeñabas lo empeñamos en veinticinco dice él tú tienes que ir con nosotros como yo sé que eres pendejo yo tengo un revólver de juego un bélico y hago así los ojos me dice niño que paso si se empanta el buen trastino tú sabes que él está para nosotros desde que lleguemos y me dijo yuca le voy a dar batata a di una vez y te tomé ya que pendejo me dijo lo voy a esperar en el colmado tú sabes para no involucrarme el segundo día en el colmado yo bajé para la cañada y subí le dije traigo un bulto él trajo un bulto de los que juegan fútbol que caben todos los futbolistas en ese bulto y lo llené de periódico y llamé dos policías de crimen que son amigos míos y yo peralte en que está ahí dando hue te quiere ganar una milenio me dice si si dame para el oxígeno bajan en el de este los dos tú lo que vas a hacer es posarme y dos galletas cuando yo esté llegando al colmado y vengo con mi bulto ahí cargado pesado lleno de periódico y ya tomé ya tengo el colmado de esperarme cuando esos policías se me tiraron no te muevas es posalo me di un cachazo es posado yo es posado venido para atrás y al sinconde atrás del colmado para que yo no lo vea y los policías me devuelvo y viene el niño andetito mella este calentate con la salsa le tiraste a la policía por dios santo que yo no fue ellos se le tiraron ahí oye la salsa te va matando y quiere que te vea y fui al otro día le quité cinco mil pesos más a los tigres no lo mandé a robar para que usted esté claro mamá huevo cricra cricra si es la calle hey ya usted sabe vamos a finalizar la vaina porque está muy largo el video esto es la moral a ella la moral a ella moral a ella te vive acuérdense que hay que ni en la pared para los tigres en dólares el que más comente tiene un regalito de 500 dólares el que más comente ya ustedes saben finalizamos este video la salsa cricra cricra ya tú sabes también es que apoyar el proyecto de Tontón 80 juego en la radio juego en la radio un proyecto bacano que tiene Tontón que sucede ya usted sabe juego en la radio hay que apoyarlo porque Tontón es del coro también ya ustedes saben ya ustedes saben récord chau 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 chau